Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Libre como el viento que recoge mi lamento y sufrir. Libre como el viento que recoge mi lamento y sufrir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!